Hola a todos, soy Erika Bastiga, soy la ilustradora de historias de miniatura y la creadora del personaje Tulio. Para los que no nos conocen, básicamente Tulio es este personaje de palitos, sí, de palitos, simplemente palitos, en blanco y negro, que poco a poco se ha ganado la gente por las cosas que dice. En mi opinión es porque la gente se logra conectar con él, por muy diferentes que parezcamos, las edades que tengamos, lo que hayamos vivido. Tulio logra conectar con muchas personas alrededor del mundo. Trabajamos juntos, y digo trabajamos como si Tulio ya existiera, porque realmente así lo siento yo, hace más de 4 años. Yo hice el primer dibujo de Tulio basado en un muñeco de madera que se encontraba en mi cuarto mientras estuve en la universidad. Ahora ese muñeco de madera está ahí encreído y presumido en la sala. Pero la cosa es que la idea vino de algo tan sencillo como un muñeco de mi sala. De ahí a la inspiración que habrá generado más de 600 dibujos y que ya lleva 4 años rondando por ahí. Sé que muchos de nosotros en ese momento, si no es que todos, estamos en cuarentena. Y son tiempos difíciles ya que nos sentimos aburridos, nos sentimos atrapados en la casa, queremos salir corriendo, queremos volver a estar afuera. Pero lo mejor es que por ahora nos quedemos así guardaditos, porque así cuidamos de nosotros y también de todos nuestros seres queridos. Además, yo pienso que de estos tiempos de encierro, de esos tiempos de crisis, es de donde salen las mejores ideas. Porque estamos tanto tiempo solos con nosotros mismos que pasamos pensando y pensando y pensando, acumulando aquella nube gigante de pensamientos que si las sacamos, yo sé que pueden ser grandes cosas. Así que he juntado unos cuantos tips que creo que nos pueden ayudar a sacar todos esos pensamientos que tenemos acumulados hacia afuera, en forma de dibujitos sencillos, simples, que cualquiera puede hacer. Así que no me dejo con la excusa que nos pueden dibujar. Creo que es suficiente de la bla bla y ahora sigamos con los tips. Comenzando con el número uno. Mantener las cosas simples. Sé que puedes parecer muy intelectual y uno utiliza esa palabra que aprendió hace muchos años y que aún no puede meter en una conversación casual, al momento de hacer algo artístico. Pero la verdad del arte es para que todas las personas lo entiendan, al menos la mayoría. Y si usamos cosas complicadas y muy abstractas, no sé si se logre esto. Así que al menos, en Historias de Miniatura yo mantengo el lenguaje lo más sencillo posible para que personas de 7, 8, 9, 10, 15, 30 años puedan entender el mensaje y así hacer lo propio. Número dos. Dibujar es súper bonito y crear también. Sin embargo, entiendo que a veces al momento de compartirlo, entra este miedo de qué tal si no soy suficientemente bueno, qué va a decir la gente, qué tal si a la gente no le gusta. Y bueno, yo tengo una forma de pensar esto. Van a haber personas a las que les gusten, van a haber personas a las que no les gusten. Pero al final, importa más las personas que les gusten, porque esas son las personas que tal vez necesitaban ver esas cosas que nosotros creamos. Así que, a perder ese miedo y publicar esas cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo publiqué un dibujo de Tulio, de Historias de Miniatura, fue mi Facebook personal. Facebook personal donde ya había compartido blog posts, donde ya había compartido status de Facebook súper largo, que tal vez a nadie le importaba. Pero la verdad, a mí lo que me importaba era sacar esas cosas que tenía adentro. Y muchas veces recibí feedback muy bueno y eso logró que ahora esté compartiendo dibujos con, bueno, con cualquier persona que tenga Instagram y alcance a ver lo que hago. Así que ya saben, perder el miedo es muy importante. Tip número 3. Bueno, no todos los días uno se despierta con ideas súper mega geniales. Eso es algo honesto y humano. Pero si lo mejor sí es trabajar día a día a día haciendo cosas, por más de que no sea el mejor dibujo del mundo, el mejor poema del mundo. La verdad es que todas estas ideas ayudan a entrenar nuestro cerebro, nuestra creatividad, nuestro motor fino y a seguir mejorando hasta que poco a poco todas esas ideas se van volviendo mejores y mejores y mejores. Además de tantas ideas, hay más de una que es súper buena. Así que no hay que dejar que se escapen ni que huyan. Hay que agarrarlas, hacerlas nuestras y plasmarlas. Ya sea en papel, en música, en cualquier cosa. Esa es su decisión. Tip número 4. Observar a nuestros alrededores. Sé que muchas veces andamos muy rápido por la vida en donde tenemos a observar las cosas lindas que nos rodean. Desde las flores en la calle, la lluvia, las cosas que leemos en un libro, las cosas que escuchamos en canciones, lo que es cosas que nos dicen nuestros amigos o familiares. Inclusive hay cosas que escuchamos de desconocidos en la calle o que vemos rayadas en las paredes. Todo esto puede servir de inspiración para cosas muy grandes. Así que es muy importante recordar al día a día observar cada cosa que nos rodea y saber tomarla y hacerla nuestra. Así que ese es el tip número 4. Tip número 5. Pensar en un personaje. Esto para mí es muy importante porque siento que esto hace que la gente se conecte con lo que uno hace y también poco a poco vaya identificando de su trabajo. A veces el personaje necesita hacer algo parecido a un humano. Puede ser una flor, puede ser una estrella, puede ser tal vez algo parecido a un humano como un pirata. No importa. Eso ya depende de cada quien. E inclusive a veces el personaje puede ser nada. Puede ser solo un texto escrito sobre un fondo. Poco a poco las personas logren identificar que es tu trabajo y no solo una imagen cualquiera de internet. Y tip número 6. Que para mí es muy importante porque demuestran los comienzos de historias de criatura. Es que no hay que cerrarse las puertas porque pensamos que necesitamos algo súper especial en el sentido de materiales. Por ejemplo, yo aunque siempre he mantenido la obsesión por recolectar cosas de arte y historias de miniatura empezó solo con un lápiz y un papel. Dibujaba en el papel con el lápiz tinta, hice mi muñequito, le tomé una foto con mi celular y así estuve publicando por muchos años. Solo lápiz, papel, foto y subía. Bueno, ahora ya uso, me pasa lo digital y uso un iPad y un pencil que básicamente es un papel y un lápiz solo que puedo borrar las cosas sin borrador, sino que solo apretando un botoncito. Pero volviendo al tema principal. No se detengan porque piensan que necesitan ver los marcadores más caros o muchas pinturas. Nada que ver. Empiecen con lo que tienen y después van viendo. Lo importante es empezar. Así que creo que esos son básicamente los seis tips más importantes relacionados a creación. Así que agarren el papel más cercano, el lápiz que tengan por ahí y vamos a empezar a hacerlo juntos. Lo primero que vamos a hacer es pensar en una idea. Puede ser sobre cualquier cosa. Algún recuerdo, algo que hayan pensado hoy, algún sentimiento que tengan últimamente. Una vez ya teniendo la idea, el siguiente paso es dibujar a nuestro personaje en un boceto desordenado y rápido. Además de escribir la frase que pueda expresar la idea que tuvimos. Esto es para determinar la posición y la pose de nuestro personaje. Además de que no se nos escape la idea de la frase mientras hacemos los otros detalles. Ahora seguimos con una parte que es de mis favoritas y que me toma mucho más tiempo de lo que algunos creerían. Que es el fondo. Para esta voy a escoger tonos pasteles y manchar mi hoja hasta que quede conforme con los tonos. Y sigo intentando, intentando, hasta que ya quede algo que me guste. Después decido que quiero agregarle unos cuantos detalles. Así que voy a hacer unas cuantas hojitas y ver cómo se ven en diferentes formas sobre mi dibujo. Ya tenemos el fondo. Así que volvemos a nuestro dibujo principal y trazamos en limpio nuestro personaje. Además de que ya escribimos de manera bonita la frase. Como es el estilo de historias en miniatura, yo siempre encierro las frases. O bueno, casi siempre en un globo de texto. Ya que así expreso que estudio diciendo estas cosas. Y no solo un texto escrito por ahí. Pero este ya es mi estilo. Ustedes sepan que son libres con todo esto. Firmamos en una esquina y tenemos terminado nuestro dibujo. Así de sencillo, ¿verdad? Y bueno, ya terminamos. Y aquí tenemos nuestra historia en miniatura express. Al menos la que yo hice durante este video. Espero otro lado de la pantalla ustedes también tengan algo que hayan hecho. También llegamos al fin de este video. Así que espero que este video les sirva para saber que todos, absolutamente todos, somos creativos. Sin importar que pensemos que no lo somos. Si lo somos, si lo somos. Y también para entender que el arte no necesita ser súper complejo o tener mucha técnica para ser igual de bello. Y será. También quería decirles que si quieren, por favor, por favor, por favor. Me manden el dibujo, poemas, no sé, lo que hayan creado en este rato juntos. A mi Instagram de historias en miniatura. No solo para apreciarlo yo, sino para compartirlo con la comunidad. Y bueno, el tiempo de cuarentena va a seguir por unos cuantos días. Así que aprovechemos este tiempo. Mantengamos los positivos. Y creemos cosas buenas, lindas, para compartirlas con el mundo. Porque en serio, siento que esto hace una diferencia. Y son cosas que todos necesitamos. Así que ya saben, a mantenerse creando, mantenerse guardados. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!